Injusticia, eso es lo que una familia de Aurora argumenta. Hoy decenas de personas se manifestaron en el Capitolio Estatal para exigir la libertad de un hombre que fue condenado a más de 90 años en prisión. Priscila Cabral Pérez con la historia. Gracias Juan Carlos. La condena de casi 100 años fue por un par de robos que el hombre hizo cuando era un adolescente. Es una gran persona, motiva a la gente a hacer el bien. Es un padre amoroso y un gran esposo. Así es como Jasmine Lima Marín describe a su esposo actualmente, pero en su juventud, René era otro. Se metía en problemas, era un mujeriego, tenía muchas novias. También tenía mucha ambición, la cual a sus 19 años de edad lo llevó a robar junto con su amigo dos tiendas de videos en Aurora. Según Jasmine, el atraco fue a mano armada pero sin municiones. Nadie resultó herido. Después de 10 años tras las rejas, el hombre de ascendencia cubana regresó a la sociedad transformado. Pero todo cambió cuando un día, tras gozar de seis años en libertad, René recibió una patídica llamada. Una mujer de la oficina de defensores públicos le dijo que había un error administrativo y que tenía que regresar a la prisión y completar su condena de 98 años. Alguien había cometido una falla garrafal en los documentos, declarando que las sentencias por los distintos cargos que se le imputaron serían servidas al mismo tiempo, cuando este no era el caso. Hoy miembros de la comunidad de activistas se unieron a la causa de René y su familia. Ellos se congregaron en el Capitolio de Denver para exigir que sea puesto en libertad. En primera argumentan, una condena de 98 años es demasiado severa. Hacerlos pagar por su crimen, pero a la misma vez ser justos y darles algo que no les quite toda la vida. Mientras tanto, en una misiva electrónica, el fiscal de Distrito Adjunto, Richard Orman, señaló que esta era la condena mínima que la ley permitía por un robo armado violento. Es nuestro deber como fiscales requerir que el acusado sirva su condena. La Corte de Apelaciones de Colorado le ha otorgado a René una audiencia para escuchar su caso el próximo 12 de agosto. Informó para Noticias Univisión Colorado, Priscila Cabral Pérez. Regreso al estudio.